y bueno este como vieron este es un vídeo normal solo les quiero decir a las personas que las personas que a las personas que me están jateando la verdad no sé por qué lo hacen miren acá ya quedaron la verdad creo que ya lo borraron miren acá está el vídeo de esa persona que la verdad no sé quién es el wey que dice que yo hago que yo hago spam en mi canal cuando ustedes saben que yo me gano a los suscriptores así o sea yo me gano suscriptores así subiendo cada vida esforzándome yo no soy yo así una rastra spamuera miren aquí todos me apoyan porque o sea es la verdad wey le mostraré otro otro vídeo otro que mi cámara en serio la verdad no sé qué hacer o sea me están diciendo que yo soy un spamero cuando yo ni siquiera estoy grabando este vídeo porque en mi casa está lloviendo la verdad estoy grabando este vídeo porque la verdad no sé qué hacer que hay uno que dice que me están jateando que dice que porque todos los comentarios tienen la misma cara parecida la dice dice un spam me todos me están diciendo que yo estoy haciendo spam cuando yo ni siquiera estoy haciendo spam lo hace para mí en el canal de willy rey yo ni siquiera veo el canal de willy rey en serio las personas que me están haciendo esto la verdad no sé qué les dice no sé qué les dice en serio miren acá hay más personas que me dicen miren miren lo que me dicen en serio grabé este vídeo como les dije porque en mi casa estaba lloviendo y lo que quería hacer mira que me dice para hacer spam pronunciado por spam deja de hacer spam loco deja de la spam o sea no sé no sé qué pasa en serio no sé qué pasa bueno sólo era eso